Muy buenas tardes a todos, les habla Wilson León Naranjo, de los procesos de desarrollo personal, del trabajo que estamos haciendo con todo lo que tiene que ver con la Escuela de Imagen y el Amor. Bueno, hoy nos acompaña Nubia Sendales, una gran amiga, una gran conocedora de toda esta información, una gran buscadora. Entonces, tenemos el placer de poder hablar un poco sobre esas llaves del sufrimiento y las llaves del amor que están a servicio nuestro. Las tenemos ahí que son inevitables, pero que son absolutamente necesarias. Entonces, Nubia, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo vas? Cuéntanos. Muy bien, muy bien, bendito sea mi Dios, aquí disfrutando hoy de un día bastante asoleado, como les estaba contando al inicio. Y bueno, para los que no me conocen, yo tengo el placer de saludarlos desde un lindo lugar campestre, una reserva forestal hermosa que el Padre nos ha dado en administración y siguiendo todo este legado de las enseñanzas que nos dejó nuestro querido maestro, estamos en este lugar, precisamente por eso. Así que les doy la bienvenida a todos a este conversatorio. Qué rico encontrarnos, así sea, por este medio y ojalá un día nos encontremos físicamente. Bueno, ¿tú nos quieres contar un poco tu experiencia con este tema de las siete herramientas? ¿Qué experiencias has tenido? ¿Qué ha pasado contigo en eso? Que eres muy experta. ¿Qué ha pasado conmigo? Experta porque las he violado tremendamente. Lo primero. Pero bueno, yo siempre he dicho y lo he escrito que soy una enamorada de las herramientas que Gerardito nos entregó en su momento. Cuando llegué a estudiar con él, de alguna forma este paquete de herramientas me llamó muchísimo la atención y de verdad hoy en día sostengo que mi enfoque hacia ellas, hacia conocerlas más, hacia ponerlas en práctica, estudiarlas, enseñarlas después, era porque yo las necesitaba aplicar en mi vida. De alguna forma eso fue lo que más me llevó a profundizar en ellas y sigo trabajando hasta hoy en día porque no somos productos, no soy producto terminado. Pero mi experiencia con ellas ha sido una experiencia muy linda porque en la medida en que las fui conociendo, de verdad quise integrarlas en mi experiencia, en mi vida, a un punto que fui haciendo cambios en mi comportamiento, en mi personalidad. Y por supuesto eso se notaba en casa, en algún momento las hijas dijeron, oye, queremos ir a conocer a ese fulano, a ese señor que ha podido hacer que tú cambies. Eso me dijeron. La conocían muy bien. Y entonces yo feliz que quisiera ir porque pues yo siempre llegaba a casa y normalmente pues compartíamos en la mesa nuestros alimentos y siempre tuve la costumbre de llegar de clase. Yo tomaba clases los miércoles en la mañana, así que yo llegaba con el conocimiento fresquito a almorzar y si estábamos todos pues nos reuníamos en torno a la mesa. Y yo empezaba a contar, hoy Gerardito nos enseñó esto, 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 y tal cosa me llamó la atención o tal cosa no la entendí, en fin. De alguna forma les fui pasando información, pero eso no fue lo que más les gustó. Lo que más les gustó es empezar a ver cambios en mí. Y ellas estaban entrando, Marcelo estaba entrando a la adolescencia y pues venía todo el tema de las creencias con relación a los chicos, a los noviazgos, a las entradas a la casa, a todo este tipo de cosas propios de ese momento. Entonces ellas decían, uy, nos favoreció un montón que mi mamá estuviera yendo allá. Y terminaron yendo a algunas clases con Gerardito porque realmente les llamaba mucho la atención el cambio de la mamá. Y has podido hacer también algunos escritos, algo, algo, has podido comentar algo sobre las siete herramientas también. Sí, también, también. También he sacado mucha información, pues finalmente tomar toda la información que él dejó es un legado muy grande donde uno va haciendo lo que llamaba el entresaque. Y durante mi experiencia con esto, empecé a hacer el entresaque de cada una de las herramientas. Porque Gerardito nunca dictó un seminario que se llamara las siete herramientas de amor. Él no tiene un taller que se llamara así. Él hablaba de ellas a lo largo de los diferentes módulos. Sí tenía un módulo sobre una herramienta que es la aceptología o la aceptación y tenía un módulo sobre el asumir donde se hablaba mucho del asumir y del respeto. Yo les digo que esos dos son primos hermanos. Pero en las otras herramientas no hubo un módulo. Entonces, un trabajo que yo hice fue tomar módulo por módulo, estudiarlo. Y como facilitaba clases, pues en la medida también en que yo iba preparando clases, iba sacando lo que encontraba de cada una de ellas. Entonces, fui formando un compendio de cada una de estas herramientas. Ok. ¿Y has podido hacer alguna actividad específica con las siete herramientas o las has involucrado siempre en todos los talleres que tú haces? No, no te caché bien la pregunta. ¿Que si has podido hacer alguna actividad específica con las siete herramientas o las involucras siempre en todas las actividades que tú haces? Pues ellas se convierten en el pan de cada día finalmente, Ulsa. Aunque hagamos alguna, aunque en algunos momentos he dado algunos talleres, aunque las he puesto por escrito. Finalmente, lo que cuenta es lo que logra uno integrar en uno, lo que logra uno poner en práctica en uno. Y eso es del diario vivir. Eso es del día a día. Eso no es de hoy sí, mañana no. Eso es de todos los días, porque finalmente ellas se involucran en la totalidad de la experiencia humana. Sí, sí, sí. Es mágico como vemos que las siete herramientas se aplican en todos los ámbitos, tanto en interno como en externo. En todo. Y lo que tú dices, suenan muy bonitas, pero si uno no las integra en su vida diaria, en su experiencia... Y quedan como un conocimiento nada más, como cualquier otro conocimiento. Sí, sí. O sea, uno las tiene. Ahí están. Simplemente es empezar a validarlas. De por sí, todas las practicamos. Como tú dices, equivocadamente a veces. Pero bueno, lo más importante es ahora reconocerlas y hacerlas eso. Visibles y decir, tú estás para el servicio de mi proceso. Entonces, la voy a utilizar. Y determinar eso. De eso vamos a hablar ahorita más allá. Bueno. Sí, sí. Pero déjame decirte y decirles a nuestros amigos que están conectados, a nuestros hermanitos, que cuando emprendemos este camino espiritual, en muchos momentos se crea algo que se llama el ego espiritual. Es un poco más difícil de desmontar después que los otros egos. Y cometemos un gran error en este proceso. Yo pienso que nos pasa a la mayoría de las personas. Y es que acomodamos la información según nuestra conveniencia. Entonces, dependiendo de la conveniencia que tenga, digo, no, pero si yo sí estoy aceptando el que esté equivocado es el otro, yo no. Y vamos acomodando cada cosa a lo que nos conviene según la situación que estemos viviendo. En eso sí es invitarlos a que seamos conscientes cuando las estemos trabajando y que no las acomodemos a conveniencia, sino a lo que es. Que sea neutra la aplicación según el caso, que la apliquemos como es. Uy, ya. Yo llevo, ¿cuánto llevamos con esta información? ¿20 años? Yo checaba a tus... Madre, Wilson. Yo llegué donde el árbol era en 98. Pero además yo ya llegué con un bagaje espiritual. Claro. Y hoy, tú me dicen, no, que yo ya soy mucho en eso. Lucho, ajá, debería haber. En los talleres que hemos hecho ahí. Nos rajamos, nos rajamos. En los talleres que hemos hecho ahí, en sus predios, ahí en Sobaralá, vemos con realidad cómo nosotros tenemos muchas cosas por reconocer que nos faltan. Que no somos perfectos, estamos en un proceso de evolución y en la medida en que vamos practicando y sobre todo volvemos conscientes de esos procesos, cada vez la herramienta se vuelve implícita, se vuelve inconsciente dentro de nosotros. Entonces esa es la idea, es practicar, 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 practicar. Y si algo tiene o no, sigue. Y de por sí, cada herramienta se aplica casi como de forma diferente en diferentes etapas de la vida. O sea, hoy ya aplicamos porque tengo un nivel de conocimiento. Dentro de dos años la aplico de forma diferente porque tengo un poco más de conocimiento o experiencia de maravillosa vida. Y si voy en diez años. Claro, en diferentes grados. Claro. Esperemos que en diez días tengamos más clara. Como decía mi madre, algún día, algún día, algún día llegaremos a aplicarlas al cien por ciento. Bueno, mi novia, yo te quiero contar que la experiencia mía, pues como también fui alumno de todos los módulos de Gerardo, algunas que trascendió, me quedé a estudiar, a repasar de nuevo, no entendía nada, nada. Sí, muy bonito, bonito, no entendía nada. Y dentro de esos procesos, como a los diez años, creí yo, que se me ofreció una idea del juego a la vida. El juego a la vida es jugar con la escuela de magia, ya jugar con los conceptos. Si dentro de eso jugábamos en las herramientas, empezaba a que la gente tuviera una experiencia, si era un roleplay, si era una dinámica, un juego a hoteles, para ver cómo se aplicaba eso. Y las experiencias son muy bonitas porque se vuelve muy vivencial. Y a raíz de eso, pues, se debió hacer que ya muchos talleres, muchas actividades, con jóvenes, de muchas otras, sabes, tuve la oportunidad, el año pasado en España, en hacer talleres, dinámicas, con las herramientas, es muy bonita, es muy chévere. Pero bueno, vamos, vamos. Tú siempre, tú te has especializado, precisa, fíjate cómo cada uno nos hemos ido por una línea. Yo me fui más por el entresaque, por entenderlas, sé que tú también. Pero tú eres de las personas que le has dedicado más tiempo a la parte lúdica, a volverlas un juego. A volverlas no, porque ellas por sí no son un juego. A aprenderlas a reconocer a través del juego, a través del dinamismo, a través de la alegría. Y eso me parece súper lindo porque logras que nos centremos más en encontrar la herramienta, no en la teoría, sino en la práctica. O sea, se cambia. O sea, nosotros lo que queremos es que se viva, que tenga la experiencia de un roleplay, un juego, y luego sí empezamos a analizar qué pasó ahí, y en dónde es que está, cuál es mi sentido, mi pensamiento, qué pasó ahí en eso. Y de ahí cómo empezar a utilizar ya una herramienta, pero también vivencial. Y basados en eso, sacamos la teoría final. O sea, la teoría... Súper, esa es la metodología del futuro, me gusta. Sí, qué chévere. Tenemos que aprender todo a través del juego. Como niños. Hacer el aprendizaje, como decimos en Colombia, rico. Agradable. Bueno, te hagámoslo rico. Bueno, mi rubia, comentando un poquito en materia de las siete herramientas, que las siete herramientas, vamos a hablar de ellas, de qué se tratan las siete herramientas. Seguramente algunos no saben qué son las siete herramientas, o las sabemos, pero nos falta interiorizarlas más, conocerlas más, poner otras ópticas. Sus puntos de vista, no tenemos nosotros la gran verdad, a pesar de toda la experiencia o trabajos que se han hecho, pero igual son referentes que cada quien toma, lo mejor le llaman la atención. Pero antes de eso, quisiera partir de un concepto más global, que ya es, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Para qué vinimos acá? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros acá, en este proceso de vida? ¿Qué has encontrado tú en tu experiencia? ¿Cuándo yo era joven? Uy, no. Cuando era joven y bella, en algunos momentos de verdad siendo muy joven, yo pensaba y decía, ay no, ahorita tenemos esta situación, que no es tan agradable, en ese momento quizás ni siquiera lo denunciaba de esa forma, pero yo sé que solucionándose esto, todo va a pasar, y de aquí en adelante nunca va a ser a volver a presentar nada que no sea agradable, satisfactorio, y la vida va a ser muy rica, y en mis sueños yo soñaba esa vida así, rica, sin ninguna situación, de las que llamamos problemas. En la medida que pasan los años, entonces voy entendiendo, que solucionamos algo, y luego aparece otro algo. Y quizás aprendemos de eso un poco, o muy poco, y aparece otro algo. Y a lo largo de los años, perdón, me ahogué con la leche, con la saliva. Y empecé a encontrar que no era la vida como yo me la imaginaba. Porque siempre había un algo. Cuando empiezo a adentrarme en lo que es el desarrollo espiritual, y llego donde Gerardito, para mí era como si me dieran una palmada aquí y otra aquí, y me dijeran, yo sentía que todo era para mí, como que después de tantos años fui entendiendo que mi centro de atención voy a tener que ir por un poquito de agua. Perdón. Tranquila. Bueno, parte de lo que está planteando una realidad es igual para todos, estamos en los procesos que anteriormente vivíamos como en un automático, ¿sí? Trabajamos para, en función de la familia, con sus hijos, en función del mismo trabajo, las deudas, y ese era nuestro mundo, ¿sí? pero hay un punto de quiebre con alguna situación que pasa o simplemente un llamado del alma que sentimos de decir hay algo diferente, esto que estoy viviendo no es no es tan agradable, quisiera cambiar, quisiera... Pensaría yo que siempre hemos tenido esa sensación desde niños tener algo diferente, y entonces vemos, encontramos con una información nueva, y es precisamente lo que nos está hablando Nubia, que nos encontramos con personas que con informaciones, con escuelas, con... que nos brindan una información que nos sirve como referente para hacer esos cambios, entonces de eso es lo que nos está hablando Nubia, entonces síganos con... Les hablaba que llegó donde llegó donde Gerardito y ahí después de haber de tener ya un recorrido o lo que nosotros llamamos había hecho ya un turismo espiritual, como que por primera vez yo empiezo a entender que no es afuera, que es adentro, y que no es realmente cambiar el comportamiento del otro como a mí me gustaría, como a mí me parece, sino que era yo, entonces en esas primeras clases, en los primeros meses, yo era así, absorca en lo que él decía y por supuesto en ese momento lo entendía en un porcentaje pequeño, como tú dices, en la medida que pasa el tiempo y vienen las experiencias, lo vamos entendiendo en grados cada vez mayores. Al encontrar que era yo quien tenía que hacer el cambio, entonces ahí ya estuve mucho más atenta de cuáles eran las herramientas que me iban a permitir hacer ese cambio. Pero antes de eso, mi novia, en lo que tú estabas antes y lo que yo después de esta información, ¿qué sentías tú que era el propósito de vivir? ¿Para qué se vino a este plano? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene de estar yo aquí, mi alma, tu alma, mi conciencia, tu conciencia? De acuerdo, y entonces en la medida en que voy entendiendo estas cosas, encuentro y empiezo a encontrar el propósito para el que había venido acá, que yo no lo había tenido claro antes. Uno como que tenía el concepto de que vine, la pasé unos años aquí y después me voy y ya, viene la eternidad, ¿cierto? Finalmente lo que a través de cada una de las religiones o filosofías en la cual uno había sido criado. entonces empiezo realmente a encontrar que el propósito por el cual yo vine acá y cada uno de nosotros venimos acá, finalmente es aprender. Y uno dice ¿y aprender qué? ¿Qué es lo que necesitamos aprender? Porque hoy en día incluso se volvió muy de moda, vinimos a aprender. Sí, pero ¿qué vinimos a aprender? Vinimos a aprender a bailar, a cantar, a hacer teatro, a dictar una clase, ¿a qué vinimos? El gran propósito, yo he encontrado definitivamente el gran propósito donde encaja también lo que ya he dicho, pues finalmente es aprender a expresar lo que nosotros somos, lo que hay dentro de nosotros. Es aprender a reconocernos como seres divinos viviendo una experiencia humana, es reconocer que dentro de nosotros está aquello que se llama amor, pero es aprender a cómo expreso el amor, de qué manera se expresa el amor, es aprender a expresar el amor a través de la felicidad, es aprender a expresarlo o más bien a tener un resultado de esa expresión que es la paz, ¿sí? Entonces finalmente si lo queremos resumir, yo lo resumiría, vinimos a aprender a expresar el amor, a ser felices. Exactamente, sí, pero bueno, bueno bonito, suena bonito, ahora hemos hablado, hemos hablado que llevamos tantos años estudiando y la, 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 y se salgo aquí a la puerta y me encuentro con mi vecina de la habitación del lado, me encuentro tal y con muchas dificultades que tenemos, es real, a pesar de que hemos tomado información, hemos explicado, pero sí hay dentro de nosotros unos toquecitos y a veces uno más duro y otro más duro en salud, en economía, en relaciones, en sitio y, y de por ende, la paz y la felicidad de que estamos hablando que aún nos comenta el duro y uno va a ser el duro No es permanente y, y entonces la pregunta es ¿y para qué? Ese sufrimiento o esa, sí, o sea, yo tendría dos preguntas, ¿por qué y para qué? Entonces, ¿para qué esos estados que tenemos hoy que son reales, dificultades, oportunidades con el jefe, con el trabajo, con el gobierno, con la felicidad, con el país, con los hijos, uff, que se vuelven un poquito agobiando, la pregunta es ¿para qué y por qué pasa eso? ¿Qué crees tú? ¿Para qué tenemos eso? Pues necesariamente si nosotros venimos a aprender es porque todavía no sabemos lo suficiente, ¿cierto? Entonces, cuando uno no sabe lo suficiente, lo que nos pasa en esta experiencia de vida es que la vida nos pone en situaciones, en lugares, en relaciones, en trabajos, con enfermedades con los cuales me está facilitando que aprenda lo que me pasa. Perfecto. ¿Cierto? Entonces, ¿para qué la enfermedad? ¿Has escuchado a personas, quizás sí, yo he oído, que dicen yo hoy en día agradezco haber tenido el cáncer? Porque gracias al cáncer yo hoy entiendo muchas cosas que yo antes no entendía. Yo hoy en día soy mucho más comprensivo ante cosas, ante situaciones, ante personas que yo antes no las podía comprender. Hoy en día soy un mejor ser humano. Igual, una separación. Gracias al accidente que tuve, gracias a que, o sea, no es gracias que me hizo el accidente, no, pero gracias a esa situación, a lo que tuve que vivir estando en una silla de ruedas, a lo que tuve que vivir esperando que otro me hiciera las cosas porque yo no podía valerme por mí mismo, gracias a eso hoy soy capaz de ponerme en los zapatos de personas que viven en la misma situación y poder apoyarlas y poder darle una palabra de aliento y poder poder realmente entender por lo que esa persona está pasando, entender por qué siente ira en este momento, por qué reniega contra la vida, por qué reniega incluso contra Dios. Yo pasé por ahí y yo lo entiendo. Yo ya lo superé, ahora la puedo apoyar para que lo supere. Eso es lo más bonito, es lo que estás diciendo, lo que más me gusta es que primero saliste de esa situación porque encontraste unas respuestas internas que tú cambiaste y automáticamente se cambia el externo, pero se vuelve eso que tú estás diciendo, un referente para servirle, ayudarle a otros y eso es una satisfacción, incluso tienes validez porque tienes la experiencia, sabes cómo ayudar hasta su mismo propio símbolo, propia familia, la humanidad y pienso que cuando tú hablas de la expresión del amor, vivir el amor, es eso, ser un referente en las expresiones del amor, de lo que es la armonía, la felicidad, el agradecimiento, la amación, lo que sea. Entonces, eso es lo que más me gusta en este proceso. Sobre todo, esa parte que tú estás recalcando, porque es que cuando la persona ha vivido la situación, qué lindo poder decir, yo la viví, yo la superé, yo te puedo decir cómo es el camino, como cuando tú pasas por un camino, por un sendero, tú vas adelante, tú vas viviendo la experiencia primero que otros que vienen detrás y tú vas observando el camino, vas viendo cuál es la piedra donde se resbala y cuál es la piedra donde no se resbala, cómo salto el charco, cómo voy por el sendero sufriendo el mínimo de caídas. Cuando tú logras terminar el camino y superarlo, tú le puedes decir a los que vienen detrás, mira, ten en cuenta esto, 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 y eso da una satisfacción enorme. Sí, sí, es una esencia en la vida. Porque no es teoría, es experiencia. Sí, claro. Pero mi novia, ahora viene una segunda pregunta que hablábamos, el por qué. ¿Por qué me sucede eso? ¿Por qué me sucede eso? Ahora, ¿por qué? Sí, ¿qué es lo que hay? ¿Por qué me pasa eso? ¿Qué está pasando ahí? Pero finalmente el por qué es muy similar. Cuando una situación se te repite y se te vuelve a repetir a veces de la misma forma, a veces de otra manera, pues sencillamente el por qué es porque la necesitas. Pero antes de eso, sí, yo sé que la necesito para allá para ser feliz, para estar en paz y todo, para tener una calidad de vida, pero ¿por qué me pasa eso? ¿Qué está pasando aquí? Aquí, para que yo esté en esa situación. ¿Qué es mis pensamientos? ¿Qué es mi forma de ser? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues finalmente nosotros como generamos un sistema de creencias desde que empezamos a generar desde que estamos en vientre materno, pues ese sistema de creencias forma nuestra personalidad. y de acuerdo a la personalidad que tenemos, pues están nuestros pensamientos, están nuestras acciones y están el montón de emociones que podemos generar ante las diferentes situaciones que vivamos. Entonces, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque tú necesitas empezar detenerte un momento en el camino, hacerte esa pregunta ¿por qué a mí? Que finalmente sería más después el ¿para qué, no? Pero si fuera el ¿por qué? ¿por qué a mí? Porque pues a ti te hace falta aprender esto, 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 esto. ¿Sí? Porque tengo un camino por recorrer que no he recorrido. Porque necesito que me den los elementos, me hagan las previas y me enseñen cómo recorrer ese camino. Ok. Hay un mecanismo que yo puedo entender. Pero tal vez tú tengas algo que yo no he logrado. No, ya te voy a explicar que estamos calientes y con eso. Ese mecanismo de que yo necesito por destino aprender cosas. Entonces, te necesitas aprender esto, esto y esto. te van a bajar una experiencia de un marido o una esposa, te van a la experiencia de un símbolo, te van a la experiencia de un jefe, te van a la experiencia de una ciudad. Ahí aprendes, ahí vas a disfrutar y a gozar. Sí, vaya, pero como destino. Entonces, como eso ya viene dentro de mi proceso y en mis creencias, por lo que yo aprendí con mis padres, con temas de patrones, con temas de lo que aprendí, con las profesiones de primera infancia, con el tema del colegio, con el tema de la sociedad, me creé una forma de actuar. Y esa forma de actuar es que, ah, yo niego, yo rabia y entonces no se deje y entonces venganza y entonces no acepto y entonces que me pase y entonces. Pues listo, eso que yo estoy sembrando, eso es lo que estoy recogiendo. Así es. Pero tiene un sentido eso que estoy recogiendo. Es que eso que estoy recogiendo me está enseñando que al otro lado hay otra forma que se llama aceptación, asumir, que se llama respeto, que se llama agradecimiento, que se llama hablar, todas esas cosas que tienen de principios y valores a nivel de comprensión y de conciencia. Entonces, ¿para qué? para aprender. Pero se necesitan esas cositas que no nos gustan y aquí nosotros le llamamos las llaves del sufrimiento. Tengo que tiene una llavecita de sufrimiento ahí que sea caprichoso, sea terno o sea bueno, sea muy bueno, sea muy bueno, sea muy bueno. Tiene esa llavecita de ser muy bueno, recome. A veces son muy buenos conocidos, pero ¿por qué se actúa conmigo así? Si yo he sido muy buen papá. Claro, puede haber sido muy bueno, pero pasándote a un extremo de no permitirles por ejemplo asumir, ¿cierto? Porque necesitamos encontrar el punto, el punto medio, el punto justo. Pero bueno, yo quisiera antes de seguir para las personas que están acompañándonos, aclarar un poquito lo del destino. Tú denunciaste la palabra destino. Entonces dentro de la filosofía que nosotros manejamos, para nosotros destino es todo aquello que tiene un nivel de dificultad, que nos cuesta mucho, que cuando la vida nos pone ciertas experiencias, nos sentimos atafagados, sentimos que no vamos a poder con eso, sentimos que no sabemos y la verdad es que no sabemos. Entonces, el destino es todo aquello que se nos dificulta. ¿Por qué se nos dificulta? Precisamente porque no lo sabemos y justamente el destino aparece para que nosotros aprendamos eso que no sabemos. Entonces, yo no sé respetar, pues la vida me coloca ante situaciones y con personas que puede que sean igualmente y respetuosas a como soy yo y la vida me pone en situaciones para confrontarme. ¿Por qué a mí? Porque necesitas aprender de ese algo y la vida te confronta, la vida te facilita, te facilita los espacios, te coloca las personas que son, los lugares que son, precisamente para que tú empieces a sentirte confrontado en lo que no sabes. Pareciera duro, ¿no? Es muy duro, pero es lo que se llama como el caos espiritual, pues. En nuestra parte de Durante le llaman las inevitabilidades, es que tienes que vivir unas situaciones inevitables, que es para lo mismo que estamos hablando, es porque con ellas aprende un valor espiritual, se necesita, ¿verdad? Tú, ¿cómo reconoces la luz? Pues con la oscuridad. ¿Cómo reconoces que es ácido? Pues con lo dulce. ¿Cómo reconoces que es día? Pues con la noche. Entonces, esa ley de contraste, esa ley de contraste, nos permite vivir en unos estados para luego reconocer que existe otro y llegar a algo maravilloso que tú estás diciendo, es que ya, como yo ya sé, aprendí de eso, ya puedo enseñarlo. Y eso llama destino. Y ese es el destino. En la medida en que lo aprendamos, se convierte en lo que muchos llamamos vocación o misión. Pero ya lo tenemos que tener aprendido y entonces ya cuando lo aprendemos, pues nos parece súper fácil, nadamos con las situaciones que contengan esto, se lo podemos enseñar a otros, lo disfrutamos. Ahí deja ya de ser destino. Bueno, entonces estamos en la situación de que estamos con unos destinos chéverísimos, bonitos, ¿sí? Pero llega un punto que uno dice, no más, ya me llegó hasta acá, no quiero vivir, no quiero más de esto. No quiero más de esto, ya quiero salir de acá. ese punto en mi concepto es el principio de la autoconciencia. Ajá. Entonces, ese es el clic cuando yo estoy en esa situación de controversia, de insatisfacción, de soledad, de sufrimiento, bla, 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 de insatisfacción. Hay cosas que no son tan críticas, pero algo me molesta. Está ahí como el que habla, que el que dice es que no me gustan, agrada por miles de cosas. Cuando yo digo, no quiero más, venga, tiene que haber una forma, ahí están siendo lo que llamamos las llaves. Están las llaves del sufrimiento, oye, con autoconciencia, clic, cámbialo a una conciencia así, oye, venga, tiene que haber otra cosa diferente. Ajá. Ahí es un día hacen fiestas los celestiales. Ahí estás listo, estás listo para que esas llaves que tú las has tenido no usas con un uso, digamos, activado. De alguna forma, en lugar de girarlo a la derecha, lo estabas usando girándolo a la izquierda y teniéndolo a la izquierda, pues era en contravía de la misma llave. Pero necesaria. Necesaria para poder reconocer después, hacer el clic que tú hablas y poder pasarnos a que esa llave deje de ser llave del sufrimiento y empiece a ser la llave de la armonía, la llave del amor, la llave no de la inaceptación, sino de la aceptación, no del irrespeto, sino del respeto, no del evadir y de culpar, sino la llave del asumir. Y ahí es donde vamos encontrando realmente cómo dejar el destino. Esas llaves son las que nos permiten a nosotros terminar con el destino. Y eso es sencillo. logramos entender realmente que toda la complejidad de la experiencia humana, todo aquello que llamamos problemas, dificultades, desaveniencias, malas relaciones, escasez. Si logramos entrar en ese clic de decir hay unas llaves que me sacan de eso, ustedes van a estar de acuerdo conmigo, yo quiero conocer esas llaves, yo quiero saber el paso a paso de esas llaves, yo las quiero entender, pero conocerlas, entenderlas y después aprender realmente cómo las aplico en mi vida. ¿Por qué? porque con esas llaves se termina el destino. Imagínense, acabé de colocar en el chat el Q-N-E-A, ¿sí? Yo me acuerdo que ya generalmente coloquen esa palabra allá en el espejo, coloquen esa palabra allá, ¿sí? ¿Qué no estoy aceptando? Entonces, es donde tengo esta situación de qué es lo que me está faltando ahí, ¿qué hay ahí? Esa es la fórmula mágica, ahí empezó a voltear la llave, padre, virgen, espíritu, maestro, guía, angelitos, como le queramos llamar, hasta cristales, que quieras, lo que sea, ¿qué no estoy aceptando? ¿Qué me hace falta? ¿Qué me está enseñando esto? ¿Qué necesito aprender? Ahí está haciendo este clic, cambiando, diciendo, hay otra forma diferente y esa es la llave maestra, decir, quiero, no quiero más esto, cambio, ¿qué tengo que hacer cambiar? Entonces, estamos hablando de unas herramientas que sirven para aplicarlas en cualquier estado, en cualquier parte, en cualquier persona, en cualquiera, donde sea, lo pequeñito, o lo terrible de esa situación que estamos viviendo. Entonces, esas siete llaves, incluso nosotros las aplicamos todos los días, las hemos practicado siempre, de pronto con esta llave, de pronto con esta otra, pero cuando las volvemos conscientes, empezamos a entenderlas y a verificarlas, ¡guau! qué cosa tan maravillosa lo que es el amor. Pero entonces, ¿cuáles son las llaves, noviazita, que ya nos ha hablado algunas, ¿qué son las llaves, cuáles son, cuáles son, ¿para qué sirve cada una? El paquete que trabajamos, digamos que es un paquete, son unos pilares básicos, que nos llevan incluso a usar otras herramientas, pero hablamos del paquete básico, tenemos el aceptar, que implica aceptar lo de afuera, pero también aceptarme a mí, ¿cierto? Esto parece sencillo, pero esto tiene mucho mucho para profundizar, es la gran herramienta realmente. Es lo que dices, aceptar yo como soy y aceptar al otro, pues ya miraremos qué quiere cada uno, listo, aceptar. Y aceptar al otro. Sí. Qué pena que te interrumpí. Tenemos aceptar, tenemos asumirnos y permitir que otros asuman, no es solamente que me asuma a mí y mis cosas y mi parte interna sino permitir que los demás asuman. Un tercer pilar es el respeto y es respetarme y respetar. No y respetar sino y respetar. Sí. Respetar al otro, respetar el entorno, respetar las diferentes ideas, los diferentes criterios, en fin, pero también tiene que ver con el respeto hacia mí misma. ¿Qué es lo primero? Sí, primero pongámoslo en mí, aceptarme, asumirme, respetarme y luego viene hacia afuera, hacia lo externo. Otro gran pilar es tomar acción. Porque yo puedo decir, sí, tengo esta situación, necesito aceptarme, o sea, en una misma situación, básicamente lo que yo veo es que en la misma situación necesitamos aplicar casi que todas las herramientas. Sí. Entonces, el otro gran pilar es la valoración. Yo confundía mucho lo que era la valoración con el agradecimiento. A mí básicamente me habían enseñado mucho agradecer. Sin embargo, otra prima hermana es la valoración y el agradecimiento. ¿Cierto? Ellas van muy juntas valorarme a mí y valorar lo externo, valorar lo que tengo, valorar lo que la vida me ha dado. Y el agradecimiento que es una herramienta que realmente sí es muy común y muy frecuente que nosotros la apliquemos. Aquí la aplicamos con un sentido un poco más profundo porque implica que al agradecer no solamente diga yo tenía este malestar y gracias a Dios por el amor. Tuve esta situación gracias a Dios porque la resolví. Sería el gran agradecimiento. Gracias porque a través de esa situación yo aprendí tal cosa. Los ejemplos que estaba colocando al inicio. fíjense la gente dice gracias Dios por esta enfermedad que viví porque gracias a haber vivido esta enfermedad yo hoy soy una mejor persona yo soy más comprensivo yo soy capaz de apoyar a otras personas entonces es aprender a agradecer lo que aprendí de las distintas experiencias de las distintas vivencias que hayamos tenido vamos me falta otra otra gran pilar es la adaptación y la adaptación implica no solamente adaptarme a un lugar implica poner de mí lo mejor la mejor disposición mía la mejor incondicionalidad mi mejor forma de poder servir de poder aplicar todos los pilares en donde la vida me voy a una fiesta y la música está terrible ¿qué hago? y uno se sorprese ¿qué hago? entonces lo primero que posiblemente podríamos pensar ay no yo mejor me voy si la música muy alta me molesta pues lo primero es huir huir del lugar ahí tengo que empezar a evaluar tengo que empezar a evaluar en esa situación cuál sería mi mejor acción de sabiduría a mí me pasó una minuría ¿puedo contarla? me disculpas dale dale que te da cuenta yo recién llegaba a Bogotá y un amigo me dice caminino vamos a una fiesta por allá en Suba fueron hablando hace 30 años Suba era lejos 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 eso la acogió un bus y o sea dijo listo vamos entonces llegamos a las 4 de la tarde 5 de la tarde con un bus para Soacha y llegamos a las 7 8 y no salen más buses hasta el otro día entonces llegamos a la fiesta y era una fiesta de puro vallenato yo recién llegado del pueblo vallenato no era mucho lo que se bailaba y vallenato y ellos tenían unas características ese grupo ese grupo de personas que le dan a uno una cosa así de grande una copita ahí se me fue la luz mi novia espero que no vaya a tener problemas con mi celular y me quedo compartiendo con las personas con quienes puedo tener una linda amistad una linda relación y pues si finalmente se escapa pues mi salud es importante entonces tendríamos que tendríamos que pensar en poder dejar el lugar en ese momento no sin antes hablar con las personas que me han invitado darle las gracias y como decía nuestro querido maestro un maestro hace lo que no dice dice lo que no hace y se cuida mucho de que no se sepa lo que realmente hace entonces depende de la confianza que tengamos con las personas poder exponer la situación y poder dejar en duda sería lo más saludable para cuando hay una situación que afecta ahí se nos volvió a conectar disculpa mi novia hemos tenido corte de luz cada ratito entonces si se me llega a caer de nuevo disculpado yo complementé algo pero sigue contando le sigo contando la historia entonces tomaba unas copas de trago así de grandes grandototas y repletas hasta arriba yo tenía que tomársela toda y lo que le quedara bueno pero mientras Wilson tiene una mejor conexión me parece que se lucí de todos los pilares ya me escucha mejor ya 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 volviste bueno ok entonces estaba contando de que tenía copas de trago así de grande y para bajar el trago era con queso costeño bien salado yo decía pues pucha estoy en una reunión donde la música alta trago a montones yo no tomo un trago queso resalado que nunca había probado queso costeño resalado a que hora sale el bus para Bogotá no a las 6 de la mañana como a las 6 de la mañana bien yo tengo que hacer algo para adaptarme por favor me dan 3 tragos más sí me tomé el trago y a bailarse y a bailarse una personita y vale y coma que eso para que me bajara el trago capacidad de adaptarse capacidad de poder tener el sitio donde estoy capacidad de tener la mejor vibra la mejor frecuencia en el sitio donde vivo en el barrio donde vivo todo lo que sea bueno estaba hablando de las de las 7 herramientas pues quería contar la experiencia sigamos muchas gracias muchas gracias no me parece que ya se las en 7 horas yo ahora vamos a hacer un pequeño jueguito ¿vale? vale vamos a hablar de unos casos a ver qué pasa cómo aplico yo esas herramientas casos que tenemos hoy en la realidad uno tengo un hijo de 20 25 años que tenaz rebelde no quiere estudiar no quiere trabajar le gusta la rumba vive en su pieza tiene todo le amos todo confronta todo el tiempo no quiere nada no hace nada bla 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 ¿sí? o una hija bueno ¿cómo aplico yo las 7 herramientas en términos generales? entendiendo que es un caso genérico y después hay cosas muy particulares que voy a ir ¿cómo yo me meto en esas 7 herramientas? ¿qué hago? ¿por dónde empiezo? pues pienso que lo primero que por donde necesitamos comenzar ante cualquier situación finalmente es aceptar lo que tenemos esa situación o sea esto existe independiente de que a mí me guste o no me guste de que se me facilite o que se me dificulte esa situación existe entonces lo primero que necesito es aceptar que existe esa situación conocer que existe eso ¿qué más? conocer que existe y aceptarla que existe no la puedo negar existe esa es la situación y el asumir ¿cómo hago yo? lo segundo que necesito es a ver dependiendo de la situación en este caso con el hijo o con la hija es entrar al asumir si yo tengo un hijo y mi hijo está viviendo en casa y estoy proviendo todo lo del hijo pues necesito conversar con mi hijo para que mi hijo asuma pero el primero que necesita asumir soy yo ¿sí? ¿por qué? porque no podemos culpar al otro sin antes mirar qué nos está llevando o qué lo está llevando a esa situación entonces necesito asumir esa situación como parte de mi propio aprendizaje como parte de mi propio proceso existe existe una una esto sí esto usted hace usted hizo usted no está asumiendo usted no está trabajando usted pero hay tres dedos para entro que me están diciendo y usted qué hermanito usted que está asumiendo lo que está dando y hacer para que su hijo esté así no quiero decir que usted sea culpable o que yo soy cual no sino desde mi propio autoconciencia claro yo necesito asumir qué estoy interpretando yo de esa situación y ahí es donde donde aplica hacia mí no solamente mirar al otro sino hacia mí por supuesto asumir que hace parte de mi proceso asumir la interpretación que estoy haciendo con las creencias que yo tengo y luego necesito tomar una acción al respecto qué acción tomo conversaré con mi hijo le pregunto la razón por la cual él tiene este tipo de comportamiento lo invito a que reflexione que no vive solo que hay otras personas cerca que somos sus seres más cercanos su familia y que él se dé cuenta que lo que para él está perfecto pues para otras personas puede causar algún nivel de molestia ¿cierto? y luego en ese proceso tengo que usar el respeto el respeto hacia la diferencia de lo que le gusta al hijo y lo que me gusta a mí y lo que le gusta a las otras personas con las cuales convivimos necesariamente necesitamos usar el respeto eso que nos cuesta un montón necesitamos dejar de invalidar al hijo con lo que está haciendo necesitamos cero crítica cero agresión y esa será mi mayor expresión de respeto y de sabiduría con esa personita y finalmente necesito agradecer agradecer lo que aprendo de esa situación en mi propio proceso y seguramente voy a poder observar lo que el hijo aprende en la misma situación y necesito entrar en un profundo en una profunda valoración fíjate lo que tú nos contabas ahorita pedí que me diera tres tragos más me adapté a la situación me la disfruté estuve en la fiesta esto que no le contaba otras cosas ahí ni cuentas con tragos uy no se le cambia la vida no estoy diciendo que tome el trago y por supuesto en toda esa experiencia con el hijo tendrás que adaptarte también porque en el momento de hablar con él necesitarás llevarlo a que hagan unos acuerdos de convivencia donde él va a ceder en algunas cosas pero tú también necesitas ceder y eso implica una adaptación para poder hacer un empalme de convivencia armónica entonces fíjate cómo ahí los siete pilares los usamos completamente otro ejemplo que es muy muy común y muy a veces inconsciente y a veces en el subconsciente que ni siquiera no voy a poner una palabra que está dentro de esto de más allá que se llama miedo al abandono que se tengo internamente hay un miedo al abandono a quedarme solo o sola a que separarme a que me echen del trabajo menos a que a que perdí una plata terrible y entonces yo qué voy a hacer ese miedo al abandono que viene cosas de muy niño cosas de patrones pero que hoy en mi vida por tener miedo permito que me que hagan conmigo o que me tenga que someter o que no me valore o que bajo la cabeza o que sí señor sí señor sí señor o que no porque permito hacer cosas hasta contra mía contra mis valores y ahora y ahora vienen a hablarme de siete herramientas háganme un mejor explíquenme cómo es cómo es cómo es fíjate que viene viene el uso de ellas igualmente porque lo primero que necesitamos reconocer es que tenemos ese miedo eso es lo primero si yo no sé que tengo ese miedo cómo lo trabajo si no lo si no sé que lo tengo pero una vez que reconozco que sé que que ese es el miedo pues necesito indagar necesito mirar cómo qué cosas son las que son las que hacen de aguja y que me pinchan y ante esas cosas yo reacciono o me molesto sufro finalmente me incomodo y una vez que reconozco el miedo pues lo acepto acepto que tengo ese miedo qué necesito hacer ya acepté que lo tengo cómo lo voy a trabajar necesito empezar a asumir necesito empezar a ser un observador consciente cuando nos volvemos observadores conscientes empezamos a darnos cuenta en qué momentos y qué situaciones son las que hacen que yo me altero y cuando tengo identificadas esas situaciones pues ahí sí necesito en esas situaciones aplicar todas las herramientas no es fácil eso cuesta un montón eso no está no está fácil eso cuesta un montón nos pueden costar ir nos puede costar llanto nos puede costar cambios duros y respeto hacia otros cambios duros sí sí porque es que los miedos finalmente los miedos son los disparadores de todo lo más importante lo más importante lo que tú dices es darme cuenta es tomar conciencia de que tengo eso de que estoy viviendo eso y ser consciente si el propósito es ser feliz estar en paz estar sirviendo cómo es que yo tengo ese miedo allá incluso el miedo no es mío bueno si es mío porque lo tengo pero entonces también lo heredé o lo tengo un patrón o saber que lo necesito lo necesito hace parte hace parte de lo que yo necesito para para lo para lo que falta aprender hace parte de mi destino entonces algunos tenemos el miedo a enfrentar otros podemos tener más el miedo a perder otros podemos tener más el miedo a la muerte y otros podemos tener más este miedo a la soledad a quedarme solo al abandono pero cada uno de nosotros tiene un rey y necesitamos ¿necesitamos qué? sí no necesitamos realmente identificar cuál es el de cada uno de nosotros para poder hacer un trabajo consciente a veces hay cosas tan simples y detalles tan en comillas tan bohos es que ya toda la vida ha sido así oye pero si eso está toda la vida ha sido así y eso te incomoda ¿cómo es? toma una acción frente a eso haz algo porque eso siempre ha sido así es como coger la pita y empiezan a tirar a jalar y encuentran las cosas que eso te está permitiendo en su vida o haciendo o puede ser muy simple que ahí hay una enseñanza ahí hay un aprendizaje cambio que tú necesitas comprender llevar aquí a la conciencia y decir plaza cambiar ¿listo? entonces es darse cuenta de que tiene todo eso y luego como tú dices bueno ¿qué voy a hacer? y hacer lo que está aquí a este lado esta espadita tomar decir ¿sabe qué? no más esto es mío y como tal lo voy a transformar voy a cambiar tomar esa voluntad tomar la acción la determinación que si me va a enseñar a las que sea me enseñe que es padre santo y ama eso a la oriente para que yo aprenda es así sencillo es fácil cuesta sí se demora a veces pero a veces así un chastillo y cambia lo otro día ¿qué pasó? con solo a lo reconocido desacto ese nudo energético claro el gran papa pasó en reconocerlo ahí ya tienes un 50% ganado en el aprendizaje y poder reconocer y lo demás ya pues por supuesto es la aplicabilidad que ahí es donde entramos en el proceso de entrenamiento pero ya es un entrenamiento donde tú eres consciente y el ser consciente te ayuda a que lo aprendas más rápido hoy estamos haciendo escuela de magia de 10 años ahora es casi sencillo Gerardo decía esto es muy sencillo si de verdad todo lo que estamos hablando Gerardo decía todo que era fácil pero no es cierto no es tan facilito no señor es fácil tiene un alto nivel de dificultad es fácil es simplemente tomar conciencia tiene un alto nivel de dificultad das en esos espacios de quedarse quieto quédese quédese quietico ahí y póngase a pensar escriba viva sienta que es lo que está pasando ahí y empiece a escribir y redacte y ponga en blanco y negro y dice esto está pasando en mi vida a ver ¿qué me está enseñando? ¿qué me quiere enseñar esto? ¿qué no estoy aceptando? ¿qué no estoy cambiando? ¿qué no estoy asumiendo? ¿qué no estoy valorando? ¿qué no estoy respetando? todas esas siete cositas que te mandan mira empieza a funcionar un man que se llama el ángel de la guía que le dice mire aquí hay un libro mire aquí hay una película mire que aquí está su mujer al lado que le está diciendo al rato que sí a mí me pasa eso mire que incluso uno mismo hablando se escucha que ese es el cambio ¿listo? y tome nota y luego a ver qué hace con eso entonces cuando uno te toma esa disposición primero reconoce como tú estás diciendo autoconciencia pero cuando uno ya dice bueno para las que sea mira cambia la vida 180 grados esa es una magia a veces se demora en algunas y uno si uno hace una lista son como 50 100 200 500 cosas por cambiar no las puede cambiar todas eso se requiere unas términos como el aire vamos vamos de lo más sencillo a lo más complejo ¿no? pero vamos lo que sí les podemos decir es que sí se puede aunque sea un poco como decía nuestro querido maestro es poco fácil ahí están preguntando están preguntando que cómo era la frase del maestro que tú decías que el maestro hace lo que no quiere un maestro un maestro un maestro de alto nivel de jerarquía digamos hace lo que no dice dice lo que no hace y se cuida mucho de que no se sepa lo que verdaderamente hace se cuida mucho de que no se sepa lo que verdaderamente hace bueno qué chévere aquí me hay otra frase otra palabra que dice el abandono es un trauma de la infancia es una afirmación pero ¿qué opinas de eso? casi todos los miedos los hemos tomado inclusive desde el vientre materno ¿no? incluso desde antes pero normalmente el vientre materno y los primeros siete años es la etapa y los primeros exactos y los primeros años de nuestra de nuestra se instalan se instalan las bases del destino sí porque son las bases exactas son las bases del destino de lo que necesitamos aprender etcétera sí eso es como cuando tú dices yo quiero aprender buceo entonces para aprender buceo te dan unas indicaciones pero te dicen tiene tu equipaje para aprender buceo lo que tú necesitas es esto 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 te dan el listado te lo colocan para que lo uses porque solo llevando estos implementos tú vas a poder practicar el buceo y te lanzan entonces en la escuela de la vida es igual a ti te falta antes de nacer ok tú mismo tú mismo yo pienso que nosotros mismos salimos ante esos seres que saben mucho más que nosotros que son maestros de alta jerarquía pedagogos del universo entonces no pues estando allí sin personalidad sin ego como conciencias pues obviamente decimos no soy consciente que realmente a mí me falta aprender el 50% de respeto me hace falta el 80% de aceptación el 30% de valoración el 60% de asumir qué paquete con qué paquete necesito irme para aprender y enfrentarme a situaciones que me permitan aprender ese 80% ese 90% ese 30% a veces a veces y aquí venimos y como no nos acordamos de eso entonces aquí venimos y renegamos porque se nos presentan esas situaciones que son las que nos permiten aprender justamente los porcentajes que nos faltan ese pobre ángel de la guarda sí que sufre con nosotros ¿sí? botequiéndonos dice mire es que me tiene muy molesto mi hermano ¿sí? porque como habla como dice y ay qué rabia que tiene y siempre hablando de todo de mi mamá o mis hermanos y creyéndose que es más en la educación y en la guarda le pone una que no viva esa situación porque es que ¿sí? y resulta que el problema es esto tres dedos para acá es yo que nos que nos estoy aceptando de él que estoy y es una cosa muy simple sencilla que dice ni siquiera él se ha dado cuenta ni siquiera él sabe que yo tengo esa rabia con él como habla que Dios está haciendo esto entonces esa cosa tan simple tan sencilla están dentro de la lista de los 500 que están entonces yo que tengo que hacer con esa rabia con eso es darme cuenta y tomar una acción frente a eso que es lo que me estoy respetando que me estoy valorando primero en mí darme cuenta y luego al otro incluso ni al otro con solo hecho que yo cambie ya cambie al otro que el otro ni siquiera da cuenta el otro si siente que yo tengo rabia eso sí lo siento claro es que la rabia es mía claro que yo la siento se está matando y el que tiene veneno adentro y generando generando enfermedades pues soy yo el que tengo la rabia y como tú dices el otro pues ni siquiera sabe todo aquello que me está comiendo por dentro puede sentir algo que energéticamente que la cosa no está como tan armónica no se siente pero pues lo demás pues al que le hace daño tengo problema de una úlcera tengo problema de estrés tengo problema de una arritmia tengo problema de obesidad tengo problema de tiroides dígame qué estás pensando y yo te digo que estás enfermo o dígame qué estás enferma y dime qué emoción estás sintiendo o dígame que estás enferma y yo le digo qué estás pensando sí, es verdad es verdad porque es que hay una cosa que le llaman psicosomática no claro todo lo del doctor Carvajal es sintergética 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 todo lo que yo piense aquí chupa el cuerpo es bueno porque de acuerdo a lo que tú pienses generas una emoción y esa emoción nosotros la mayoría de los seres humanos no sabemos trabajar las emociones nos tragamos las emociones no las sacamos y eso nos está enfermar ¿tú sabes cómo funciona eso? emociones que tú trabajes no te permiten no te llevan a que te enfermes porque las trabajas las sacas claro pero nosotros no sabemos trabajar las emociones no las no las sacamos ¿tú sabes el mecanismo de la emoción cómo afecta al cuerpo? no es fácil pongo limpio tengo una emoción ¿sí? bueno normalmente de esas que estamos hablando que nos afecta al cuerpo va mal entonces tengo una rabia lo que hace la emoción es que crea un campo energético que bota un impulso eléctrico y se va por todo el torrente de 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 los nervios y todas esas cosas y llega a una glándula específica y esa glándula específica bota una sustancia para controlar esa elevada de emoción esa elevada de energía que se está consumiendo y puede regular el cuerpo el mismo cuerpo se autorregula pero es una necesidad de si hay aquí algún médico por favor me disculpa pero es una cosa muy brucha en general emana esa sustancia en el cuerpo contrarresta pero si yo tengo esa emoción esa rabia esa crítica a las 8 de la mañana a las 5 de la tarde el lunes el viernes el domingo el mes los 365 días esa cosita que hace así para contrarrestar no aguanta se llena el exceso de esa sustancia química y ahí es donde vienen problemas de apresamientos de energía en ciertos puntos apresamientos de sustancias químicas apresamientos de X y empieza el organismo a defenderse contra ese exceso de de llegadas de electricidad por esas emociones ¿en dónde está la solución? ¿en dónde? en la emoción cambia el pensamiento para que regule la emoción es así de sencillo y con el sol ahora cámbialo ahora cámbialo entonces cuando entonces yo ¿qué hago? me paro aquí arriba entonces yo digo uy tengo rabia me estoy dando cuenta ay tienes rabia pero resulta que muy bien me dijo que que tenía que darme a ser consciente entonces ya cambio ya no mando tanta energía en el exceso y ya empiezo a sanar un solo es así sencillo tomar autoconciencia de eso que estoy sintiendo estoy expresando estoy dejando de hacer estoy dejando todas las cosas que son normales son naturales y cuando yo tomo conciencia de eso que está pasando aquí en mi mente se cubre acá y se eleva un nivel de comprensión es una cosa tan sencilla tan fácil sencillísimo pero cambia el pensamiento cuando mi esposo murió cuando mi esposo murió me dio durísimo 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 y yo decía pero si yo tengo la información yo conozco las herramientas yo sé lo que tengo que hacer pero no lo podías entonces en algún momento nada era poco fácil muy difícil yo decía yo sé que necesito cambiar mi pensamiento dejar de que mi pensamiento sea una rueda loca permanente 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 yo decía yo sé yo necesito cambiar el dial de mi pensamiento yo necesito aceptar yo necesito asumir esta situación yo necesito asumirme a mí o sea yo decía tengo la información pero ¿por qué no la puedo aplicar? en la medida que fue pasando el duelo y viviendo la experiencia empecé a poder poco a poco aplicar aplicar herramientas y algún día en una conversación con con los que saben le decía ¿por qué? ¿por qué si yo sí conocía? ¿por qué si yo he apoyado a otras personas? ¿por qué sí? ¿por qué esta situación? respuesta porque no tenías energía para poder aplicar las herramientas entonces se vuelve un círculo vicioso porque tú necesitas cambiar tu pensamiento y eso te permite usar herramientas y eso te permite subir tu energía pero en esos momentos en realidad no hay energía yo no podía cambiar el pensamiento entonces esto cuento porque esto nos pasa a todas las personas en las diferentes situaciones que digamos cuando estamos inmersos en una situación la energía se baja mucho entonces nos cuesta muchísimo muchísimo poder hacer el cambio de emisora y eso es lo que necesitamos hacer cambiar de emisora increíble novia y eso no está en ningún lado o sea no está en ningún libro eso no está en ninguna película eso no está en nada está aquí adentro aquí está está dentro de nuestro ser simplemente es ver que si hay entender un poco eso y vivir ese cambio de autoconociencia decir wow 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 y empezar uno mismo incluso hasta en silencio o uno mismo celebrando con alguien decir encontré reconocí con mi hija hacemos toda la noche es eso ella más que yo papi encontré tal cosa papi papi que tú papi sí señora sí señora sí señora pero es eso muy importante en eso Wilson que estamos hablando que sepamos y entendamos que es un proceso que todo lo que vivimos es un proceso no un problema sino un proceso y que los procesos tienen una duración a veces nos auto exigimos mucho más de lo que podemos porque se nos olvida que es un proceso y que el proceso tiene un tiempo es gradual entonces por favor no se den látigo pero ser consciente sí aplicar sí poder cambiar el dial en su momento pero reconocernos muy humanos eso todos somos humanos y estamos en un proceso a veces nos damos un duro muy duro hay otros que es lo contrario hay otros que es lo contrario fresco ajá ajá yo lo resuelvo después mal bien que venga bueno está bien todo es válido lo importante es si se sienten bien contentos con lo que tiene bueno hágale está bien pero llega un punto en que uno dice oye algo me está pasando una vida que no no tiene que haber algo diferente entonces eso que estamos hablando es tomar autoconciencia de decir venga que es a veces se necesita ayuda terapeuta terapeuta un médico una persona de un curso de un libro ahí está el ángel de la guía funcionando como tome esto y hace rato que lo estoy ponele que va al ángel de la guía hay una hay una palabra de Oliver puede hacer la mano buenas tardes yo yo tengo la manito levantada yo yo entré hace como 10 minutos de verdad estaba en la calle cuando llegué fue cuando me pude conectar estoy escuchando lo que está diciendo la señora Nubia con respecto a la pérdida de de su esposo y también he escuchado a muchas personas que se refieren a lo mismo teniendo información pierden un ser querido y y entonces sufren igual sufren y dicen pero por qué si tengo la información por qué si sé qué es lo que debo hacer por qué sufro entonces me llamó la atención lo que ella dijo porque yo también lo viví y coincido con ella con lo que le dijo bueno la comunicación que tuvo creyeron que por falta de energía pero yo también además de eso pienso que quizás nos tenemos que vivir el proceso yo pienso que hay que vivir la experiencia lo que me pasó yo tengo que vivir la experiencia para que poco a poco entonces yo voy aplicando poco a poco sintiendo vivenciando todo eso y llega un momento en que ya yo estoy liberada del sufrimiento ya lo puedo ver desde otro ángulo desde otra forma entonces ya me siento como más relajada más tranquila ya no lloro solamente estoy muy tranquila me inspiro en otras cosas en lecturas en meditación en otras cosas pero ya no hay ese sufrimiento porque ya comprendimos una vez que yo comprenda esa situación que yo la experiencia que yo la viva entonces ya la acepto cuando la acepto es como un bálsamo aplicaste siete herramientas en tu vida con esa situación sí las herramientas del amor me pareció bien interesante lo que ustedes están comentando lástima no pude entrar antes pero yo voy a buscar para comenzar a ver desde el principio y escuchar porque es bien interesante lo que ustedes están conversando allí de una forma así tan amena y lo tengo que buscar donde Wilson en Camino a Casa sí vamos a grabarlo en Camino a Casa ok muchísimas gracias 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 por tu aporte bueno mi novia estamos entonces en las siete herramientas alguien quisiera ya para entrar ya a un punto final alguien quisiera hacer otra pregunta adicional aquí John nos ha colocado unas frases también muy chéveres dentro de esas dice un maestro usa técnicas de maestría y se coloca al nivel de la situación y no confronta y para responder vuelve y usa técnicas de maestría siempre su amor está en explícito en todo siempre su amor está ayudándonos para eso está John tiene la mano levantada puede guardar muy buenas noches quería explicar bien gracias quería explicar algo de Gerardo con el propósito cuál es el propósito entonces Gerardo lo explica muy levemente en sociología en el audio 86 y por única vez por eso es que a veces cada uno le da un concepto diferente al propósito de la vida Gerardo lo explica de la siguiente manera el propósito de vida es divino y no es tuyo el propósito divino es del creador está diseñado por el creador y cómo sabemos cuál es el propósito del creador hacia nosotros es con lo que tenemos hoy mi familia mi función mi diario vivir ese es el propósito de la vida en el diario vivir aceptándolo valorando y poniendo lo mejor de mí para ese propósito desde ahí podemos crear un futuro crear nuevas correspondencias de lo que tienes de aprender a ser feliz aceptar con todo lo que tienes hoy el propósito de la vida es lo que hoy tienes gracias dándolo mejor por supuesto para crear nuevas correspondencias gracias bueno perfecta la explicación perfecta es ser consciente de hoy disfrutar hoy el propósito de ser feliz oye feliz hoy con lo que tienes con lo que haces con lo que te rodea con lo que tu cuerpo tu familia ser feliz en sí mismo reconocer que yo soy perfecto que yo soy divino que yo soy un aro de luz que yo soy un aro de luz que yo me adapto que yo valoro yo respeto porque con esa misma energía de mi valoración de mi respeto de mi felicidad es lo que irradio a mis hijos sin decirles nada incluso a mi familia a mis compañeros de trabajo a las zonas del transporte al vecino a quien sea sin decir nada irradia esa energía esa frecuencia entonces propósito de ser feliz gozarse la vida hoy pero para gozarse porque hoy es lo único que tenemos sí no hay nada pasado no hay nada futuro es hoy entonces esa es la idea de que podamos entender que la felicidad no es la felicidad de mis hijos la felicidad no es el cargo la felicidad no es el trabajo es lo que me llena lo que yo siento lo que yo me pleno con la felicidad de mis hijos con la alegría y la armonía de mi trabajo incluso con la dificultad con mi pareja que me enseña que me orienta que me dice que tengo un angelito la guarda allá al lado que yo me sienta eso en felicidad y no estar en tristeza en rabia en molestia y en cosas subconscientes que ah todavía es así no hay cosas que si yo estoy pleno que sea pleno que sea feliz que sea que chévere gracias John por esta por esta intervención bueno alguien más quisiera comentar preguntar algo Wilson buenas noches hola con Argemiro si se acuerda Argemiro feliz año semana Santa Reyes para los próximos diez años gracias noviecita buenas noches ¿cómo está? estoy aquí Argemiro 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 ya te tengo ubicado hola Argemiro ¿no me recuerdan ya? sí sí claro que sí ¿cómo estás? ah bueno muy bien pero que quería hacer un pequeño aporte en relación a lo que nos enseñaba el maestro Gerardo él siempre nos hablaba del maestro Jesús y siempre me ha gustado yo leer las enseñanzas del maestro Jesús y que estas siete herramientas justamente es para para ese propósito del maestro Jesús en el que siga bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios y entonces aquí bienaventurados los que han logrado superar todos sus egos todas sus limitaciones todos sus traumas y han puesto en práctica estas siete grandes herramientas que nos dijo el maestro Gerardo y aún más pues las enseñanzas también del maestro Jesús eso era lo que quería aportarles aportar pero ante todo pues quería saludarlos porque hace mucho tiempo que no no nos hemos saludado mucho tiempo mucho tiempo me encanta verte por acá que rico que rico encontrarnos encontrarnos con las aves del mismo club exacto gracias muy amable y muy 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 bien oportuno ese mensaje que usted está dando de las de mensaje Jesús y cómo se aplica la vida que chévere gracias bueno bueno listo bueno muchas gracias muy amables algún otro comentario alguien más adicional que sea comentar preguntar alguna cosa bueno ok bueno mi nubia entonces nosotros frente a esta dinámica frente a esta experiencia que hemos tenido en forma complementaria estamos organizando una actividad con nubia donde vamos a trabajar las siete herramientas listo de eso estamos trabajando un taller que se va a hacer en espera un segundito yo lo comparto un taller que se va a hacer el próximo fin de semana dentro de ocho días que se llama las llaves del sufrimiento pero el amor nubia si tatú puedes pegar ahí el link pero yo lo tengo en el canal si yo tengo ahí el chat pero ya lo debo porque bueno entonces este 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 taller vamos a hablar exactamente de las siete herramientas del sufrimiento y del amor como y es un es talleres juegos puro juegos puras vivencias como lo hemos hecho hoy parecida mucho hoy pero con mucha más reflexión es darme cuenta qué me está pasando qué estoy sintiendo volverme autoconsciente de eso para poder cambiarlo para poder informarme entonces de eso pues tenemos todo un programa para sábado y domingo que es puro dinámica role play juego análisis autoobservación autoreflexión compartir y todo puros juegos puras dinámicas son experiencias que nos indica anteriormente en el sitio donde vamos a trabajar listo en grupos anteriores un lugar un lugar maravilloso un lugar maravilloso en el que la baja de vida de Nubia toda su experiencia que no nos contó nada de quién es ella todas las maravillas que ha hecho desde niña bueno aquí este personaje también que ha trabajado maravilloso maravilloso eso sí me hacía la noche maravilloso maravilloso mi hija mi hija esa comida quedó maravilloso papi el sitio donde vamos a estar donde vamos a compartir es un sitio exclusivo muy dinámico muy bonito muy acogedor en fin donde vamos a estar de tarde bien muy chévere no sé si mi novia quisiera compartir y decir algo con relación a este taller a esta experiencia pues bueno creo que lo hemos dicho ya a lo largo de este conversatorio sin embargo sí me gustaría resaltar algo que tú también ya dijiste y es que es un taller un taller muy vivencial un taller que no es teoría un taller que es experiencial para que los integrantes realmente podamos llegar a complementar la información que hoy día tenemos con relación a estos pilares pero pero a partir de la experiencia a partir de lo que cada uno hemos vivido a partir del juego podamos llegar realmente a entender más y mejor cada uno de estos pilares y podamos regresar a casa con algo concreto para seguir nuestro trabajo nosotros mismos si la idea es primero juego vivencial o sea yo verme en mi en mi forma como estoy sintiendo como estoy pensando como muy respetuosa que no me va a ir a nadie nada estoy voluntario participativo lo que quiera pero que yo pueda reconocerme que hay cosas que están en mí que se pueden cambiar o que yo he querido cambiar y no he tomado la decisión o que sabe que si estoy hasta acá y quiero cambiarla pues la idea es hacer el reconocimiento y luego dar una serie de herramientas complementos de las siete herramientas es como como podemos hacer frente a eso y entre todos y como dice Nubia al final del taller son con algo ya concreto algo ya preciso es decir esto que me toca hacer no le estamos prometiendo que va a cambiar su vida con eso pero por lo menos ya tiene una base de una o dos cosas que son las que están dando una pauta para decir tengo la herramienta en mí y yo soy el que la boca ya ¿listo? y empieza el juego de la vida empieza el juego la transformación ¿todo en qué? buscando encontrando o reconociendo o viviendo o reanimando la felicidad la paz el amor el servicio y por ende vea automáticos es una cosa mágica cambia nuestra salud cambia nuestras adaptaciones cambia nuestra economía cambia las adaptaciones es una cosa que uno dice yo me visualizo arriba en ese amor en esa felicidad encuentro el mecanismo las herramientas es difícil cambiar todo mira es magia como cambia todo y esto no es de creer esto no es porque aquí hablamos bonito o que el libro dice bonito no esto es vivirlo sentirlo entonces esta opción como existen muchas opciones más entonces para que quiera vivirlo con la dinámica que ustedes han visto que han vivido lo manejado de esa forma muy sencilla muy abierto donde podamos todos aprender y sobre todo podemos ayudar podemos colaborar unos con otros de ver que hay opciones cambios en nuestra vida que los donos estos son bienvenidos a este taller igual vamos a hacer otras charlas con Nubia de otras actividades seguramente van a talleres posteriores la idea es que sea beneficio para ustedes sea de crecimiento sea de hacer esto cambiar cosas que en la vida nosotros no cambiamos a nadie no no cambiamos a nadie simplemente facilitamos espacios vivenciales para vivir esto no vamos a teoría no va a haber nada de teoría pero a través de esos juegos a través de esas experiencias que vamos a tener si los vamos a apoyar para que ustedes puedan encontrar realmente en donde está el mayor aprendizaje que queda o sea el destino que cada uno de ustedes logre llegar a ser esa conciencia no que se nos quede que tan bonitas como dice Wilson las herramientas ay yo ya las conocía no no eso son facilísimas no vamos a hacer un trabajo concienzudo en que realmente nosotros despertemos hacia esto que nos falta y como lo podemos aplicar y nos vayamos con algo concreto para ese trabajo bueno cualquier inquietud duda en este límite se cuentan todas las preguntas ahí también están para puedes inscribir y si no estamos ahorita copiando el teléfono el whatsapp y los correos de cada uno para que cualquier cosa que quieran preguntar quieran saber con mucho gusto para que la agradezca voy a copiarles acá y de antemano muchísimas gracias por permitirnos servir bueno la unidad muy muy amables a todos muchas gracias por este espacio por permitirnos aprender de eso porque cada vez que hablamos de eso aprendemos más nosotros en el caso mío sé que en Lula también y nos estaremos viendo entonces en la próxima ¿vale? gracias Nubia gracias gracias Nubia gracias Wilson gracias a los dos hermosos con todo gusto y con mucho amor feliz también gracias feliz bendiciones gracias muchas gracias bueno mi Nubia muchas gracias por tu compartir que chévere a ti a ti a ti muchísimas gracias perdón buenas noches buenas noches ¿cómo están? hola ¿cómo estás? buenas noches soy piedad de Villavicencio muchas gracias por la conferencia estuvo preciosa quisiera saber el taller que van a presentar ¿es en Bogotá? no es cerca es cerca es cerca Bogotá estamos a una hora y treinta una hora y cuarenta de Bogotá en una parte campestre en una avenida del municipio de Chocontá es hacia el norte sí bueno si tú vienes de Llano de Llano podrías llegar por la ruta por la ruta de los de los túneles sí y y para una persona nueva que no ha tenido todavía acceso a la información ¿puede acceder al taller? sí sí puede acceder al taller incluso bueno incluso es que allí lo que vamos a ver es vivir experiencias de la vida diaria y sobre eso vamos a reflexionar y vamos a hacer juegos de las siete herramientas la persona cuando salga al taller va a saber lo que lo que no sabía de las siete herramientas y lo que pero viviéndolas sintiéndolas llevándose que al final damos un pequeño material sí pero la idea es que la persona porque esto es de la vida diaria esto se habla de Escuela de Magia del Amor se habla Gerardo Esmerly pero esto es de la vida diaria personas que vienen de otras filosofías personas que vienen del diario vivir todo lo han porque es sencillo es juegos de la vida diaria o sea cabe para cualquier persona para cualquier cultura para cualquier filosofía sí realmente eso es lo que me interesa es porque el taller es vivencial y para una persona que ha tenido contacto con la información de magia del maestro Gerardo pues es impactante ahora si es el momento de ella pues maravilloso pero esa información de costos qué días todo eso lo tengo por la página camino a casa en el link que les pasamos ahorita que les pasamos en el chat ahí está la estoy pegándolo de nuevo ahí está que entra ahí está sin embargo sin embargo voy a notar el teléfono que no se me toca voy a ver cómo lo copio 315-388-1079 ya voy a guardar voy a guardar la información y yo me contacto muchas gracias por el tiempo por la dedicación valor infinitamente el servicio que hacen impresionante los amo con el corazón un abrazo y eternamente agradecida bendiciones este taller ¿sabe para quién sirve? para las personas que hacen esto estoy hasta aquí ya no quiero más estoy saturado esto no puede ser este taller para estas personas bueno este y hay otros talleres más pero este específico para encontrarme reconocerme serme autoconocente este taller es muy bueno con eso bueno mi nubia muchas gracias muy amable a ti estamos conversándonos y un abracito para todos chao gracias bye bye